La farmacia de turno en Artigas hoy es popular en General Garzón, esquina Bernabé Rivera, teléfono 477-222-00. El tiempo, Carlos. ¿Cómo se presenta el tiempo en estos momentos en nuestra ciudad? Fresco con cielo cubierto, la temperatura 16 grados, los vientos soplan del este a 26 kilómetros en la hora, la visibilidad 15 kilómetros y la humedad 84%. Mañana frío a fresco, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Las extremas, la mínima 10, la máxima 17 grados. ¿Cinco minutos ahora? Y eso que es jueves hoy, mañana me imagino, mañana baila arriba de la mesa esta, está rezando para que llegue el viernes. 8.43 terminación, felicitaciones por el programa, los miramos todos los días tomando mate, familia Maciera, Oliveira de Pintado Grande, ¿vio? Muy bien, muchas gracias. Ustedes toman mate, acá me trajo agua, usted trajo agua en la canilla, ¿no? No, no sea malo, es agua mineral, agua pura, agua bendita. Es agua en la canilla, trajo, de verdad, en serio. Si usted toma agua y hay gente que se deleita con helado, con postre, no sé qué. Me ahogué. Terminación 3.38, en algunos puntos tiene razón Julio, principalmente la gente de la periferia vota al que lleva más grupos de cumbias y vota porque ve mucha gente y como es ignorante porque acá en Artigas, bueno, deja. Y dice, se gana la elección y después, a llorar el cuartito, ¿no? Bueno, otro que dice, arriba Julio, un diputado, un diputado, diputado, 8.983. Excelente, intendente y diputado, saludo familia Sarnícola, 4.96. Terminación 4.20, ¿hay posibilidades que integre el gobierno si la calle Pau es el presidente? Esa es la, para la próxima, vamos, la próxima nota que hagamos, hacemos la pregunta. No estaría mal que Artigas estuviera representado en un organismo público, ¿no? Porque yo creo que hace muchos años que no se ocupan cargos importantes a nivel nacional, ¿no? Algunos del departamento, ¿no? ¿Usted se acuerda? No, no, no me acuerdo. Cargo de relevancia, ¿no? Cargo de director o... Ah, no, no. No, eran los gobiernos blancos sobre todo, ¿no? No, pero en los gobiernos del frente no hay así directores y eso, ¿no? Sí, antes había de todos los partidos, ahora está, no, eso es... No, no, porque hubo un acuerdo, ¿se acuerda? Terminación 069, no sé, ah, es el nombre que le puso, ese se llama 069. Un genio este señor, los otros al parecer no saben nada y no hicieron nada, solo él, la sabe todas. La verdad no existimos, es de Rivera para arriba, sea el gobierno que sea, saludos a los dos, Jesús Santiago. Saludos para Jesús Santiago. Saludos para Jesús Santiago, otro guerrero de las paraderas uruguayas. JP dice, buenas, lo que dijo el candidato Colorado lo dijo Carlitos. JP, ¿Carlitos usted me dijo? ¿Cuándo? Ayer, creo. Ah, hace unos días dijo algo. ¿Otro mensaje? A ver, no le dicen que no es el Colorado, está bien, a ver. Julio por Artigas nunca hizo nada, mi barrio era vergonzoso, todo Artigas, las calles eran vergonzosas. Está 415 dice, pero me dice que barrio. Bueno, diga algo mientras busco no mensaje. No, 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 usted es el que manda. Yo abro la boca y usted me manda a callar y me dice que no hable mucho. Había saludos, saludos que me dijeron para Ebe, su madre y su tía, que están mirándome. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. No, pero no era para saludos a ustedes, saludos, que mandáramos, que mandáramos saludos. Dijo muchas gracias, como mandamos saludos, bueno, nosotros. Allá para la zona de San Ramón, en Canelones, para nuestro amigo Muñoz, que nos sigue todos los días por ver a TV. Y, bueno, no, no tengo más mensajes. Había, no, no tengo más mensajes. ¿Nos mandaron más mensajes? Guayuvira, Guayuvira, Estiva, Colonia Rivera. Sí. Entonces nos miran. Bien. ¿Cuaraí? Cuaraí. ¿Cuaraí? ¿Antuyo Pedro no vino hoy? No sé. ¿No viene? No viene. No viene. Así que van a ver una... Un replay. Una reyter. Un replay. Un replay. Bueno, ¿tiene algo más para decir? ¿No tiene más nada? ¿Lo veo? No, no, yo espero orden. A mí todavía me ordenaron. Yo pensé que después de jubilarme no iba a recibir más orden, pero me siguen mandando. Así que... Carlos, ¿no le va a mandar saludos más a nadie? No, ya saludé. Yo empecé a saludar, me cortó. No, bueno, siga, siga. No, no. No, pero ¿a quién tiene para saludar? Allí en Ferrea Aldunate y... Sí. La otra calle, allí en la cancha full... La cancha full de General Rivera. General Rivera y... Hubo alguien que me paró en la calle hoy también y me saludó que miraba todos los días. Una amiga mía. Está bien. En el corazón. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos? Ferrea Aldunate y... Es Rivera. Ah, es Rivera. Ah, pero se pone... No, no, no. ¿Nos vamos, abuelo? Ah, no, es Marco. ¿Nos vamos, Marco? Sí, sí, sí. Porque Marco nos deja toda la hora igual al aire. Ojo con lo que vaya a apretar, eh. Mañana a las 6 de la tarde volvemos a acompañarlos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, este... Mire, yo los miro. Muy lindo el programa. Felicitaciones. 112. Y otro. Todo Artigas. No va para andar. Ah, bueno. Todo Artigas. Bueno, terminamos. Hasta mañana. Que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.